Muchas gracias, muchas gracias, estudios. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Les saluda a ustedes, a todos los compañeros. Vení. Quiero que vengan y a ver si es que pillan dónde estamos. Quiero que descubran la teleaudiencia dónde estamos. Vamos caminando, claro. Una vereda normal, una vereda cualquiera. Y esa calle, el nombre de esa calle, es la calle 8 de diciembre. Muy bien. Venimos por acá. Damos la vuelta. Y mira, estamos acá llegando a la Basílica de Cadacupé. ¿Cómo suena? Ya la caravana. Sí, señores, estamos llegando a la Basílica de Cadacupé. Qué mucha gente, qué mucho movimiento. Falta todavía para que llegue su día. Y mira aquella señora como tiene su tapabocas, por ejemplo, que van caminando ahí. Nosotros lo que venimos a hacer un poco es chequear qué es lo que está pasando acá. Está viniendo mucha gente. Nos contaban y queríamos corroborar un poco la situación porque dice que mientras se realiza la misa, hay mucha gente en la explanada y compañía ya excediendo la cantidad que se recomendaba justamente de 100 a 150 personas en actividades religiosas. Sí, señor. No, veo que tenés el alcohol en la mano, ¿verdad? Me parece súper bien, ¿verdad? Para tener el cuidado correspondiente. Sí, la desinfección permanente. Ahora, alguien tiene que explicarnos si es cierto con el tema del calor y el alcohol ese. ¿Viste qué se dice? Porque viste que podemos decirle a la gente, lleve su alcohol en la mochila, ¿verdad? Ah, ¿me puede entender? No, pero yo saber nomás si eso, eso vamos a averiguar un poquitito. Ahora que veo que tiene la mano Mariana nomás esto, ¿verdad? Pero veo que hay mucha gente llegando acá. Mucha. Oh, Ulomita, y vos sabés que no me van a creer, pero no solamente acá en la Basílica, sino que por la Ruta 2, cuando llegábamos aquí, veíamos a mucha gente que venía justamente ya peregrinando. Acá van los muchachos. Hola. Vení, Pamola, vení. Un ratito. ¿Qué haces? Sí, pero ponete tu tapabocas porque ese fue nuestro protocolo. Hay que tener el tapabocas, ¿verdad? Ponete tu tapabocas también, vamos a ver si tu cumple tiene que usar. ¿Cómo estás? ¿Uno tiene el tapabocas? De Capiatá. Pero caminando, ellas vienen de la Cruz Grande. ¿Por qué hoy llega a peregrinar? Por su cumpleaños. ¡Felicidades! ¿No tradicionalmente? Sí, yo realmente cinco años enseguida vine de Capiatá. Claro, pero ¿lo soles hacer en esta fecha o en diciembre? No, en la fecha, en el día del 8. ¿Por qué adelantaste tu peregrinación? Y hoy yo no peregriné, acompañé y por el tema de su cumpleaños, como te dije. ¿No lo viste por eso? Sí. Ahí ya te llaman, ya dicen. Ya en la... Se llega a poder, con tapabocas hay que andar chicos acá por la... Hay mucha gente acá, gente que viene de diferentes lugares. Entonces, ahora sí, yo quiero que me den un poquito de tiempo para acercarnos allá, frente mismo a la Basílica y vamos a ver qué encontramos. Pero mirá, me asusta un poco lo que estoy viendo acá, Héctor. Mirá la gente que hay allá. Carlos, Blanca, Alexis. Mirá, pues allá, no sé, Héctor, si te quedas un ratito ahí. ¿Dónde está? Allá, viste cómo se... O sea, para que vean nomás más o menos el panorama, al cual vamos a ingresar ahora. Estamos llegando acá, Coupé. Mañana, la gente... Acaba de terminar la misa, Mariano. Bueno, la gente... Sí, señor, acaba de terminar la misa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya vienen todos los vendedores también, de esta zona. La gente tiene que cuidarse. Sí, usar tapabocas y su alcohol en gel. Eso es lo que es importante. Es lo más importante que se tiene que hacer. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, a ver, acá vamos a ver si es que podemos alcanzar a estas personas, porque tenemos después algo que queremos mostrarles también. Estuvimos conversando con gente sobre la ruta, porque hay gente que sobre la ruta está peregrinando. Acá se nos están escapando un poco. Hola. Hola, señora. Mira, está sonriendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ponete que viene tu tapabocas. Corro. Ahí. ¿De dónde son ustedes? De Villeta. ¿Y qué? ¿Vinieron peregrinando hoy? Sí, vinimos. ¿Por qué vinieron hoy? Eh, vinimos a escuchar la misa, a hacer, a venir a visitar a la manía. Pero se adelantaron ya el 8 de diciembre. No, vamos a volver. ¿Van a volver? Sí. Pero hay que cuidarse, ¿eh? Claro que sí. ¿Ellos son tu hijo? Sí. Menores de 12 años no tienen que venir todavía, dicen. Ah, gracias. Hay que saber eso para la próxima. Para la próxima. Doña, muchas gracias. Es que hay justamente un protocolo que se daba a conocer, de hecho, en las últimas horas, nomás, respecto a lo que va a pasar aquí en Cadacupé con la festividad, compañeros. A partir de noviembre, ya cuando inicia justamente el novenario, a ver, 28 de noviembre al 4 de diciembre es donde hay horarios establecidos incluso para las caminatas, para las misas, el tema del agendamiento que también se tendrá que hacer. Y la gente que viene peregrinando, la gente que viene caminando a pagar una promesa, tiene que contar con un kit de aseo individual, tiene que tener su alcohol, tiene que tener su toallita, tapabocas en todo momento. Si vienen en transporte público, hay que tener el tapabocas y también cuando están caminando por acá. Me estoy agitando un poco. Sí. Tenemos por ahí preparado... ¿Qué tenemos? El acompañamiento que hacíamos a algunos peregrinos, Carlos. Ruta 2, ya hay gente... Oye, ¿cuánto es? El 25. El 25 de octubre. ¿Sabías que ya hay mucha gente? Y cuando te digo mucha gente, de verdad, es mucha gente caminando en la Ruta 2. Mirá lo que grabábamos hace instantes, antes de llegar acá a la Basílica. Hay más gente. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Hola. ¿Cómo le va, señora? Bien. ¿Todo bien? ¿Adelantando a la peregrina? Sí, adelantando ya. ¿De dónde son ustedes? Itagua. ¿Y Itagua? Sí. ¿Y por qué ya vienen ahora? Y porque... Por agendamiento creo que es. ¿Y no te agendaste? No, todavía. ¿Entonces? En el día creo que va a ser por agendamiento. Yo tengo un bebé ahí, antes. ¿Entonces vení nomás allá antes? Sí, antes. La vergüenza, sí. Desde Itagua ya viene la gente. Y fíjense ustedes, estamos hablando de gente que ya adelanta su peregrinación. Allá está el Curuzu peregrino. Sí. Claro, resulta que ya hay mucha gente que no solamente ya peregrina, sino que también hay gente que ya está participando de las misas en la explanada. Mira, acaba de estar medio dudando. Como que vienen, como que no vienen. Pero igual, claro que igual le vamos a alcanzar para... ¿Sabes un poco el motivo que es lo que trae a la gente? Porque imagínense, es como que estamos ya en esos días pareciera previos al 8 de diciembre. Lo que nos decían a la señora es que ya viene para evitar el tema del agendamiento, el protocolo y todo lo demás. Hola. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Para dónde la caminata? Para acá, Coupé. ¿En serio? Sí. ¿Está peregrinando? Sí, ya. ¿Adelantaste ya al 8 de diciembre? Adelantado, antes que haya mucha gente. Exacto. ¿Y por qué haces ya ahora y...? Y justamente por eso, para prevenir la acumulación de gente y eso. Entonces vamos a poquito. ¿Tu forma de cuidarte es adelantarte y evitar que haya... Sí. Pero viste que ya hay mucha gente peregrina. Sí, está moviendo justamente por el camino y atrás mirando. ¡Ay, otra vez! Igual, todos piensan igual también. Exacto. Gracias, doña. Dale. Muchas gracias. Bueno, acá están los niños también. Ahí van a la peregrinación. Sí. Hola. Vaigo a la puerta que era ahí. ¿Verdad, tranquilo? ¿Pero no se ve? ¿Pero no se ve? ¿Pero no se ve? ¿Pero no se ve? Gracias, gracias, gracias. Bueno, impresionante, como les decía. Pareciera que estamos en un 8 de diciembre o en los días previos al 8 de diciembre, es lo que la gente ya comienza a adelantar la peregrinación en este domingo. Adiós, adiós. Voy a tratar de cruzar nuevamente. Estamos acá en la ruta 2, ¿verdad? Tura del Curuzu Peregrino. Para tener la versión y el testimonio de otras personas. Compañeros, les pido, por favor, Héctor, querido, mirando hacia allá, ven que en ambas aceras de la ruta hay gente. O sea, hay gente que ya está adelantando y todos coinciden. Pero vamos a adelantar una allá a la peregrinación y ahora comienzan a venir. Vamos a ya recorrer también ahí la zona de la Basílica para encontrar un poco y ver qué es lo que está haciendo la gente al llegar allí al santuario. Antes de que me crucen la calle, me voy a acercar a este grupo de jóvenes. Son todos jóvenes, ¿eh? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué están haciendo? Estamos caminando. ¿A dónde? Acá a Coupé. ¿En Cérebro de Cérebro? Claro. ¿Esta ya la peregrinación? No, una previa. ¿Una previa? Claro. O sea, van a venir ya en diciembre. Claro, por supuesto. ¿De dónde son ustedes? De Rocalonzo. De Rocalonzo. ¿Y cómo se organizaron? ¿Desde dónde están caminando? Desde la cruz. ¿El Curuzu Peregrino? Ah, o sea, ahora está empezando la caminación. Ahora estamos empezando. Ok, gracias, gracias. Gracias, gracias. Hermano querido, ¿alguna promesa o algo así? Sí, estoy por los trabajos, para que termine pronto la pandemia y podamos estar todos bien de nuevo. ¿Por qué está adelantando la peregrinación del 8 de diciembre? Sí, porque se está diciendo que después ya no se va a poder venir. Ah, entonces ya. Sí, entonces ya vengo y ya aprovecho el tiempo y ya venimos a pagarle una promesa a la Virgencita. Sí, no hace ni tanto calor. Gracias, hermano. Dale. Muchas gracias. Impresionante. Y bueno, acá tenemos como para estar, pero largo rato. Allá hay mucha gente todavía. Hay otras personas que van viniendo. Hay también mucha circulación vehicular sobre la Ruta 2. Queridos compañeros, señoras y señores, este es el panorama que se tiene. Hay gente, imagínense, hay gente que ya está adelantando la peregrinación para evitar la aglomeración, dice. Pero habrá que ver después a dónde va toda esta gente y cómo se organiza, ¿no? Porque están adelantándose a todos los protocolos previstos. Así que vamos a hacer también claro que sí el recorrido en los alrededores de la Basílica. Bueno, ahí siguen viendo las imágenes, de hecho, de cómo la gente está peregrinando, Carlos. Sí, sí, Mariano, es sensacional este porque voy a entrar y decir, bueno, acá hacemos una nota, adelante Mariano desde el recorrido. Sí, sí, despedimos aquí, vamos con Mariano hasta la, ¿cómo es? La Basílica, eso. ¿Viste qué entra? ¿Dónde se pasa? Es que esto es todo un trabajo de producción para poder mostrar. Claro, acaba de pasarse de él a él. No, es una broma. Mariano, lo que sí veo que ha aplazado, niños peregrinando, niños no tienen que peregrinar. Hace demasiado calor. Este es cinta para boca, ¿eh? Podríamos hacer incluso, compañeros, rápidamente nomás un repaso por lo que dice el protocolo que dieron a conocer ayer establecido para la festividad de Cadacupé, que en teoría pues rige a partir del 28 de noviembre, ¿verdad? Pero esta gente que ya está adelantando, sí, señor. Una imagen nomás, y justo la que tenés hoy, el señor se va a denunciar algo, ¿verdad? Pero lo primero que tienen que hacer, y esto es lo que tiene que hacer la policía, ¿verdad? Tiene que ver si tiene tapa boca o no. Él le está denunciando, él no tiene tapa boca. Lo primero que decían, Lince, por más denuncia que sea, lo que decían, señor, es un tapa boca, ¿verdad? Porque ni ellos le reclaman ese tema de tapa boca. Se relaja ya la gente con el tema de tapa boca. Y sí, pero te digo, sí, eso es por lo que ocurre, se relaja, pero si vuelves a tener un grupo Lince, todo ese grupo. Mira la criatura, chiquititas. Hace demasiado calor vamos para llevar criaturas en estas condiciones. Es una inconsciencia. Sí, eso es lo que pasa, pues que en la iglesia es cierto, no se lo va a poder parar a nadie, pero... Lo preocupante de esta situación, y María no certifica esto, apenas conocido el protocolo, la posibilidad del agendamiento, la gente medio que, entre comillas, se quiere adelantar ya. Y eso ocasiona también previamente la aglomeración. Y entonces eso genera toda la congestión. Sí, ahí está. Claro, la aglomeración se adelanta. Podemos pico adelantar, esto un ratito nomás, sí, cortito. Cada peregrinante tiene que tener en teoría un kit que ya les dije, ¿verdad? Toalla en mano, alcohol al 70% y también mascarilla en todo momento. Hay horario para la caminata en turno mañana y tarde. De 6 a 9 de la mañana el turno mañana y el turno tarde de 4 a 7 de la tarde. Podrá ser la peregrinación. Y aquí dentro ya de la Basílica Menor de Cacupé, del 5 al 8 de diciembre, se van a limitar las actividades únicamente para celebraciones eucarísticas. Los peregrinantes, que los que vienen caminando, como los que vienen en vehículos, deberán agendarse previamente a través de la página web del Obispado de Cacupé, teniendo un límite de, atención, hasta mil personas en el turno mañana pueden agendarse y mil personas para la tarde, ¿ok? Y los horarios de las misas y novenarios van a ser a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Ahora sí va a dar gusto esta conversación que estamos teniendo porque vamos a llegar a la explanada, ¿sí? Ya le dimos la información a la gente de cuáles son los protocolos, cómo hay que hacer las cosas y todo lo demás. Sí, señor. Escriben, Carlos, acá en Tupazú, lleno de gente sin tapabocas, la gente que está ya ahí en Cacupé, pero comentando justamente eso. Acá me dice la gente, los domingos ya suele ir la gente a la terminal, pero Mariano le consultó y hay mucho que adelantan su peregrinación a la zona. Hay una preocupación, no quiero que se nos dé conmigo, Monseñor Valenzuela, no hay la mano y eso acá en el patio todavía en la explanada. Sería bueno, no está conmigo, Monseñor Valenzuela por ahí para recorrer contigo, podemos hacer una inspección con él, eso siempre es muy amable. Y abierto. Claro, podemos invitarle, entonces le mostramos un poco, a lo mejor no está viendo nomás la situación, ¿verdad? No hay nada, bueno. ¿Eh? No, hay tapabocas, la gente no tiene tapabocas, imagínense lo que va a hacer esos días. Deténgala. Qué notable. No es ser aguafiesta de este tipo de cosas y mucha gente... Es cuidarnos. Es cuidarse, es cuidarse, o sea, si bien la gente te dice, a mí no me va a agarrar, yo no creo en esto, hay muchísimas cosas. Mirá a la vendedora. Mirá a la vendedora, el manoseo que hay de comida, de entregar cosas. ¿Y el alcoholito? No, no. O sea, estamos a días todavía, pero la gente va a estar relajando mucho acá con ustedes. Mirá que sí tenemos un contagio masivo ahí por culpa justamente de esa aglomeración, la gente que no respeta. Porque acá lo que hay que saber, hay gente asintomática y gente con síntomas. Esa gente joven puede llevar y contagiar a personas mayores en su casa. Mariano, de acuerdo al porcentaje, si le daba un porcentaje de 100, ¿qué porcentaje vos ves que hay de cuidado en este momento, así rápidamente con lo que viste hasta ahora, Mariano? Ni el 7%. No, lo de 7. Es bajísimo el porcentaje, cuidado, porque ¿sabes por qué? O sea, si vamos en una escala de porcentajes, o sea, si me decís, en porcentaje te digo 7%, del 1 al 10, 1 y medio por ahí, porque la gente viene acá, pero así está. Están así, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Están así, o están así, ¿sí? O directamente no lo tienen, no tienen el tapabocas, lo tienen en la mano, en el bolsillo, una de esas cosas. Un mensaje, yo voy a leer este mensaje, Mariano, porque si no... Va y con la puerta que le dije. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Todo tranquilo, es que no lo es. ¿Cuántos años tiene, nene? Estoy viniendo para la promesa. ¿En serio? ¿Qué promesa? Y por la salud de toda la familia y porque estamos todos bien. ¿Y para la salud y con lo que es importante ahora usar el tapabocas? Totalmente. ¿Dónde el tapabocas? A P.B. Haya, justo este ayú. ¿Eso qué tal fue? No, no, a P.B. Haya, justo este ayú. ¿Y ahí te digna la gente? No, 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 por eso, por eso. Gracias, don. Gracias. El nene, ¿cuántos años tiene? Ahí escuchaban ustedes. ¿Cuántos años tiene tu hijo, don? Seis años, ok, ok. No puede estar ahí. Seis años. No puede y... Paradoja se llama eso, Carlos, cuando la gente... O sea, en este caso, ¿verdad? Paradoja. Venimos a agradecer y a pedir por la salud, pero la gente no se cuida al final. Echa tu alcohol a tu... Echa tu alcohol a tu micrófono. No, vos sabes que... Sí, sí, sí. Aquí falta algo y, sinceramente, acá hay que hacer una crítica. ¿Qué triste? ¿Qué triste? Hay muchísimos grupos juveniles de apoyo a la iglesia que hoy tendrían que estar haciendo un trabajo en ese lugar. Sobre todo porque así se va a demostrar el cuidado que va a haber. O sea, yo entiendo que en diciembre o noviembre, pero estamos viendo una cantidad de gente hoy justamente donde hablamos de que esto está todavía entre nosotros. O sea, acá no. Es que terminó la enfermedad y ya se tiene la vacuna y ya se solucionó el problema, ¿verdad? No por un decreto presidencial se levanta la cuarentena. O sea, nos seguimos en peligro. La foto en cada cupé en modo COVID es esta. Ahí está la familia. Hay un niño probablemente menor de dos años que no debería estar acá, pero mira, todos con tapabocas ahí. Esta es la forma correcta de venir, ¿verdad? Además de tener el tema del gol y todo lo demás. Y las fotos, como les decía, uno viene a cada cupé y sí o sí te saca la foto en la planada. Yo probablemente tengo una foto de cada año desde chico, ¿verdad? Y todos sonriendo con la cara, ¿verdad? Pero hoy el tapabocas como medida de protección. Sonreír con el ojo. ¿Qué es lo que me toca acá de este grupo? Nosotros que vivimos en cada cupé estamos re preocupados. Claro que van a estar preocupados todo el departamento de cordillera. Buenas, buenas, buenas. Váigo Laporte, ¿cómo le va, señora de Canal 9? ¿De dónde son ustedes? Pedro Juan. ¿Pedro Juan? Sí. ¿Y cuándo vinieron? Hoy, recién llegamos. ¿Ahora llegaron? Sí. ¿Cómo vinieron? ¿En vehículo, colectivo? En vehículo. En vehículo. Sí. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué vinieron? Y venimos a rezar a la Virgencita. ¿Y este pico ya es la visita del 8 de diciembre que adelantaron? Sí. ¿Y por qué adelantaron? Porque ahora cuando se puede venir entre muchos, entonces venimos ahora nosotros. ¿Me distribuí? Sí. ¿Con ojo a palomita? Sí, así es. Hola, doña. Hola, ¿qué es esa? Pero Juan Cadallero bebe. ¿Vebe? Pero Juan Cadallero bebe. Sí, señor. ¿Vaís Anderera? Francica Centurión. Francica. ¿A dónde cumple el año? ¿Va, eh? ¿Va, eh? ¿Cuál año cumplí? ¿Va, eh, de ella? La Virgen de la Virgen? ¿Va, tú y yo? Yo te voy, sí. Pero que cuida que igual, sí, ma. Yo cuida voy. 77. ¿78? ¿78, mamá? Ah, vale. Espectacular. Entonces, gracias, señora Francisca. Muchas gracias. Vienen de Pedro Juan Cadallero. Entonces, ellos, sí. ¿Qué está la señora? La señora estaba comiendo. Yo en su defensa creo que sí. Ella está comiendo. Entonces, ella se bajó un rato el tapabocas para comer. Y después, ¡up! Se lo vuelve a poner. ¿Verdad? Así mismo. Ok. Entonces, gente que vino de Pedro Juan Cadallero. Acá hay otra familia. Con la que quiero conversar un poco, si se puede. Hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? De Canal 9 somos, Magico Laporte. Hola, don. ¿Y yo? ¿Cómo andaba de Canal 9 somos? ¿De Canal 9? ¿Que necesitaba algo de plata? Sí, queremos hablar contigo. A mí no tiene más carne. No pienses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, me voy a caer para el amor. No, pero eso ahora para ganar un ratito, si se puede. Sí. ¿De dónde, hijo de Pedro? La capital de San Lorenzo. ¿La capital de San Lorenzo? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la capital de San Lorenzo? Y San Lorenzo. Ciudad de San Lorenzo. ¿Hoy, pido, ustedes adelantaron ya el 8 de diciembre? ¿O qué hacen acá hoy? Y la verdad que sí. Adelantamos porque justamente acá quiero comunicarle a la gente de acá de la parroquia que está mal organizado. Es complicado, ¿verdad? Porque no hay ningún basurero a camión, ¿no? ¿No hay basurero? No hay basurero. Y la gente en toda parte de Haití, en cualquier lado de su basura, está mal ese, ¿verdad? La mamá también, ¿verdad? Y otra cosa también no se puede estar como antes en la iglesia. Y no hay ningún lugar para poner un poquito de plata. Esa es la inquietud, lo que yo veo que está mal. Gracias, señor. Sí, gracias. Andrés Flores. Muy amable, don Andrés. Muchas gracias. Quiere que le denle el yembo a los... Gracias, don Andrés. Entonces, ya ven ustedes el panorama. Aquí en CACUP, estamos en la explanada. Hay mucha gente, hay niños, hay gente de todas las edades. Mientras tanto, allá hay gente que está formando fila, aparentemente, para ingresar a saludar a la virgen. Vamos a seguir recorriendo nosotros. Y vamos a ver si lo encontramos al monseñor. Vos sabés que sería interesante porque, si bien nosotros estamos recorriendo con la gente, diciendo a la gente que no está haciendo bien, ¿verdad? También tendríamos que hablar un poquito con las autoridades que están ahí en la basílica, ¿verdad? Porque, si esto está así, imagínense lo que va a ser los días previos al 8 de diciembre, ¿verdad? Y después, ya pueden ver, o sea, acá se están reuniendo. Yo no sé si están mirando en esas reuniones lo que pasa los fines de semana ahí en CACUP. ¿Verdad? Porque, si uno mira esto, ¿verdad? No tendría que haber misa el 8 de diciembre. No. ¿Verdad? Tendría que ser a puerta cerrada y todos miran por televisión. Acá no hay los metros de distancia, por ejemplo, ¿eh? No, no, no. Lo preocupante es que a medida que avancen las semanas, también la gente querrá adelantarse más intuitiva a esa festividad. Y, finalmente, como decíamos hace rato con Mariano, ya se está... Eso ya es aglomeración. Sí, sí, sí. Es aglomeración y hay que tener en cuenta que ahora no hay esos puestos de salud. Están llevando chicos, están llevando gente adulta. Acá me hablan del tema que caminando no se puede usar tapabocas. Es cierto también eso, ¿eh? Por ejemplo, cuando vos caminas, por eso que tenés que hacer tu núcleo, güey. Núcleo familiar, vos podés caminar y tenés que tener distancia con otros grupos. Sí, del otro núcleo. Y si te vas a cruzar, porque, ¿cierto? Vos sabés lo que vas a hacer todos esos kilómetros con tapabocas, imposible, imposible. Además, no vas a poder respirar. Entonces, tenés que tener tu núcleo normal y con ese te vas. O sea, si vos tenés tu pareja, te vas con tu pareja. O sea, si tenés tus criaturas mayores ya, ¿verdad? Que no sean criaturas chicas, se van contigo. Se pueden ir sin tapabocas caminando. La mascarilla facial. O mascarilla facial, lo que sea. Pero viste que de repente la respiración es muy difícil cuando vos caminas. En muchos kilómetros o son pocos. La mascarilla facial no te garantiza que no te entre el aerosol. Sí, sí, pero te digo lo más blanca, que si vos caminas... No, pero la mascarilla facial no, 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 igual largás. No, tenés que usar tapabocas. Ese es el único que aguanta el tapabocas. Mascarilla facial es solamente para modelitos. Ese no existe absolutamente para que vos puedas retener o atajar lo que vos sacás o puedas recibir. Y además, en el sol es... A las pruebas me remito, Carlos, es en el sol, que vos caminas en el sol. Ya me ha pasado que me convencí porque llega un momento en que es tan caliente todo eso. El tema pues es que vos tenés que respirar cuando caminas. Ese no me es el punto. Entonces, se entiende ese tema de caminar cuando están entre dos y eso. Pero no ahí cuando ya están todos aglutinados. A eso hablamos. Y bueno, le gustará mucho o no, pero esa es la situación. Por eso quiero hablar con las autoridades y ver cómo está el patio en este momento ahí de la vacina. ¿Cómo me va? Gracias.